Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. El diario The Sun en Inglaterra publica que la selección de Ecuador será expulsada del Mundial el día de mañana cuando la FIFA falle a favor de la denuncia de la Federación Chilena por alineación indebida de Bayron Castillo, quien no sería de nacionalidad ecuatoriana, sino colombiana. Esto le daría a Chile el boleto a Catar. Por cierto, fue curiosa la publicación de Adidas Chile en donde se ve a Gary Medel posando con la pelota del Mundial y la leyenda. Gary Medel ya tiene en sus manos el Al Rila, listo para empezar una nueva historia. El viaje comienza ahora. ¿Cómo ven, Cracks? Según el diario Bild, Ilkay Gundogan estaría considerando no renovar con el City para esperar un fichaje con el Barcelona. La Juventus también estaría interesada y la decisión del jugador por ahora está abierta. Hubo avances importantes en las últimas horas para la renovación de Gabi en el Barça. Radio Cataluña reporta que las partes están más cerca y ya habrían hecho llegar por escrito la propuesta de renovación al representante del futbolista. Bernardo Silva habló después de sus dos asistencias en el triunfo 2-0 de Portugal ante República Checa. ¿Interés del Barcelona? Lamentablemente, ahora mismo no puedo decir nada. Estoy con la selección y muy concentrado. Cuando acabe la temporada ya veremos qué pasa, comentó. La Juventus está trabajando para completar el traspaso de Paul Pogba. Fabricio Romano informa que existen conversaciones avanzadas con su agente, Rafaela Pimienta, y solo restarían los últimos detalles. Por segundo año consecutivo, Mohamed Salah ganó el premio Professional Football Association al Mejor Futbolista 2021-2022 en Inglaterra, premio otorgado por votación de futbolistas profesionales. Este es el once ideal de la temporada, elegido por los propios futbolistas de la Premier. Alison en la portería, Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Antonio Rüdiger y Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara y Bernardo Silva, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. ¿Están de acuerdo, cracks? Esto pasó previo al partido de Inglaterra con Tammy Abraham. Esta fue la reacción de Mauricio Pochettino en las redes. Compartió fotos en Instagram de su paso por el PSG como jugador y como entrenador, en medio de los rumores que apuntan a un inminente despido. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.